Tiene mi Cuba Y una cantina Hecha de caña y ron y aguamarina El cantinero es un buen cubano Y una historia de amor Lo volve a amar Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Solo bebe agua ardiente para olvidar Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Solo bebe agua ardiente para olvidar Cantinero de Cuba, 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 Cuba Cantinero de Cuba, 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 Cuba Cuando va para el puerto siempre se asoma Esperando el mensaje de una paloma Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Néstor de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Solo vendría a guardirte para olvidar Hoy me quiero emborrachar Necesito ser amado Para olvidar un pasado Que no se puede olvidar Si yo pudiera cantar Pero la pena me ahoga La recuerdo a todas horas Y no la puedo olvidar Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Solo vendría a guardirte para olvidar Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Solo bebe a guardirte para olvidar Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba 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 Solo bebe a guardirte para olvidar Cantinero de Cuba, 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 Cuba Cantinero de 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 Cuba, 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 Cuba Cantinero de Cuba, 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 Cuba